Con la transmisión del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto del 3 al 9 de enero, el Canal Regional Telepacífico inició el ciclo de transmisiones culturales que realiza a lo largo del año en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. El próximo sábado 6 de enero, una transmisión grandísima, cerca de 5 horas, calculamos que desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde mostramos todo el desfile con la majestuosidad, el colorido y la belleza de los artesanos narillenses, unas carrozas maravillosas. El Canal Regional lleva a los hogares colombianos todos los pormenores de las más importantes fiestas y festividades del país. A lo largo del año nosotros tenemos un proyecto compuesto por 12 transmisiones que en algunos escenarios se va, llegan a hacer hasta 15 y 20 dependiendo de algunos convenios que hacemos por fuera con algunos municipios u otros departamentos. El proyecto de transmisiones que inicia en el mes de enero y finaliza en diciembre con la Feria de Cali es una apuesta en la televisión pública que muestra la tradición del suroccidente de nuestro país. ¡Gracias! Música